Buenos días y bienvenidos a conocer la información meteorológica de la mañana. Las lluvias serán escasas en el norte del país y se focalizarán en el norte y sur de Bolívar, norte de Magdalena y Atlántico. Una mañana gris se plantea en las islas de San Andrés y Providencia. Se espera que las precipitaciones se concentren en el sur. En el Pacífico podríamos experimentar lluvias ligeras y moderadas en el centro y sur de Chocó. En el resto del área se advierte tiempo seco. En los Andes se proyecta una mañana mayormente seca, salvo por las precipitaciones dispersas y de baja intensidad que se estiman en sectores del sur de Boyacá y occidente de Antioquia. La mañana llanera nos sorprenderá con lluvias de intensidad ligera y moderada en Meta y Oriente de Bichada. En el sur del país las precipitaciones también serán moderadas y se extenderán por Guaviare, centro y oriente de Caquetá. En Bogotá se podrán observar grandes cadenas de nubes. No se descartan lluviznas en el oriente del área. En este apartado los invitamos a conocer un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Chocó por probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tanela, aportante a la cuenca baja del río Atrato. Alerta roja se emite en La Guajira, Cauca, Tolima, Norte de Santander y Cundinamarca por alta probabilidad de incendios. Probables deslizamientos en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Arauca, Meta y Putumayo. Alerta naranja por valores moderados de viento y oleaje en el centro del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.